La Biblia habla de la intervención de Dios en los asuntos de su pueblo. La historia de Ezequías y sus numerosos enemigos es uno de los mayores ejemplos de ello. Ezequías fue un hombre que era el polo opuesto de su terrible padre, Acás. Durante su reinado, recibió el inusual honor de hacer lo que era correcto ante los ojos del Señor, así como lo había hecho su antepasado David. Sucedió que en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acás, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abí, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Dur Reyes 18.1.3 Ezequías fue uno de los pocos reyes que abolieron los lugares altos de adoración. También derribó la ashera idolátrica y destruyó la serpiente de bronce que Moisés había creado siglos atrás, conocida como Nejustán, números 21.8.9. El Señor dijo a Moisés, haz una serpiente y ponla en un asta, cualquiera que sea mordido, al mirarla vivirá. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta, y cuando alguien era mordido por una serpiente y miraba la serpiente de bronce, vivía. Qué lástima que este objeto que Dios había usado para liberar a su pueblo se convirtiera en fuente de adoración. Por estas y otras razones, Ezequías fue considerado un rey que se destacaba y estaba por encima de los otros reyes de Judá en su adhesión a los mandamientos de Dios. 2 Reyes 18.4.5 Quitó los lugares altos de adoración pagana, derribó las imágenes y los monumentos conmemorativos, y cortó los árboles sagrados. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta esos días los hijos de Israel le quemaban incienso, y la lamaban Nejustán, una escultura de bronce. 3 Ezequías confió y se apoyó confiadamente en el Señor, Dios de Israel, de modo que después de él no hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que lo precedieron, según Reyes 18.6. Después de leer sobre la infidelidad y las acciones atroces de tantos reyes de Israel y de Judá, el rey Ezequías es como un soplo de aire fresco. 2 Ezequías prosperó dondequiera que fue, porque el Señor estaba con él, 2 Reyes 18.6.7, y el Señor estaba con Ezequías. Tuvo éxito en todo lo que emprendió, se rebeló contra el rey de Asiria, y no lo sirvió. Derrotó a los filisteos hasta Gaza, y a todas sus ciudades, desde las atalayas hasta las ciudades fortificadas más allá de las fronteras, 2 Reyes 18.8. Ahora, en el cuarto año del rey Ezequías, que era el séptimo año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Sargón, rey de Asiria, subió contra Samaria y la sitió. Al cabo de tres años la tomó, 2 Reyes 18.9.10. En el sexto año de Ezequías, que fue el noveno año de Oseas, rey de Israel, Samaria, fue tomada. Entonces, el rey de Asiria envió al exilio a Israel a Asiria, y los puso en Jala y en el río Jabor, en la ciudad de Gozán, y en las ciudades de los Medos, porque no obedecieron la voz del Señor su Dios, sino que rompieron su pacto, todo lo que Moisés, siervo del Señor, había mandado. No escucharon ni lo hicieron. En el año 14 del rey Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá, excepto Jerusalén, y las capturó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió mensaje al rey de Asiria en el Quis, diciendo, He pecado, retírate de mí lo que impongas sobre mí, llevaré. Así que el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de trescientos talentos de plata y treinta talentos de oro. Ezequías le dio toda la plata, que se encontró en la casa del Señor, y en los tesoros de la casa del rey. En aquel tiempo, Ezequías cortó el oro de los marcos, de las puertas del templo del Señor, y de los postes de las puertas que había recubierto, y se lo dio al rey de Asiria. Senaquerib, sucesor de Salmanazar, el conquistador de Israel, era el rey Asirio que enfrentaría Ezequías. Desafortunadamente, para Judá, las cosas no salieron según lo planeado. Senaquerib atacó y conquistó todas las ciudades fortificadas de Judá, dejando solo a Jerusalén. En ese punto, Ezequías pudo haber concluido que había calculado mal la situación, admitió ante Senaquerib. Ezequías, he pecado, y ofreció un rescate para evitar que su pueblo sufriera el mismo destino que Israel. La demanda fue enorme, y Ezequías envió todo el oro y la plata que pudo encontrar, incluso arrebatando oro del templo. Sin embargo, las cosas estaban a punto de empeorar. Dios rodearía a los Asirios alrededor de Jerusalén para poner a prueba la fe de Ezequías y demostrar su propio poderoso poder a su pueblo. Senaquerib, o bien no pensó que el rescate de Ezequías era suficiente o estaba buscando una razón para atacar Jerusalén y completar su conquista de Judá de todos modos. Porque el rey Asirio envió una delegación y un enorme ejército a Jerusalén para exigir la rendición de la ciudad. Luego, el rey de Asiria envió al Tartán, al Rapsaris y al Rapsaces, sus principales funcionarios, con un gran ejército desde Lakis hasta el rey Ezequías en Jerusalén. Subieron y llegaron a Jerusalén, y cuando subieron y llegaron, se detuvieron junto al acueducto de la piscina superior, que está en el camino del campo del batanero. Cuando llamaron al rey Eliakim, hijo de Ilsías, que estaba a cargo del palacio, y Sebna, el escriba, y Joa, hijo de Asaf, el cronista, salieron a encontrarse con ellos. Querían entregar esto al rey en persona, pero tuvieron que conformarse. Al hablar con la delegación de Ezequías, el Rabeca les dijo, decida Ezequías. Así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿Cuál es la razón de esta confianza que tienes? Dices palabras vacías. Tengo consejo y fuerza para la guerra. ¿En quién confías para haberte revelado contra mí? Ahora presta atención, confías en Egipto, en ese bastón de caña triturada. Si un hombre se apoya en él, solo se le clavará en la mano y lo perforará. Así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Pero si me dices, confiamos en el Señor nuestro Dios, no es él a quien Ezequías ha quitado sus lugares altos y altares, diciendo a Judá y a Jerusalén, ¿sólo adoraréis delante de este altar en Jerusalén? Ahora pues, haz un pacto con mi Señor, el rey de Asiria, y yo te daré dos mil caballos, si tú puedes poner jinetes en ellos. ¿Cómo entonces vas a hacer retroceder a un oficial de los más pequeños si te apoyas en Egipto para carros y jinetes? ¿He subido yo contra este lugar para destruirlo sin el consentimiento del Señor? El Señor me dijo, sube contra esta tierra y destruyela. El portavoz real de Senaquerib presentó lo que él consideraba un caso sólido, para que Ezequías y su pueblo abrieran sus puertas y se rindieran. Primero, Egipto era un aliado inútil que no los salvaría, lo cual era cierto. Segundo, estaba seguro de que el pueblo de Judá había enfurecido a su Dios al destruir los sitios de adoración, es decir, los lugares altos y altares que Ezequías había demolido. Por supuesto, Ezequías estaba en lo correcto al demolerlos. Incluso los partidarios del rey probablemente cuestionarían las acciones del rey a la luz de lo que estaba sucediendo. Tercero, el portavoz de Senaquerib les recordó que el ejército de Judá era demasiado débil para repeler al ejército asirio, dada la tentativa de Ezequías de sobornar a Asiría, lo cual también era muy probablemente cierto. Finalmente, afirmó que el mismo Señor le había ordenado atacar y destruir esta tierra, básicamente diciendo, Oye, tu Dios está de mi lado. Esto era una mentira. Pero para la gente desmoralizada de Jerusalén, podría haber parecido que tenía razón. Después de todo, sus vecinos del norte habían caído ante Asiría, y esos mismos crueles conquistadores a Jorah estaban a sus puertas. Luego Eliasim y yo de Gilcias, y Zebna y Joa dijeron al Rabzaka, habla, te rogamos a tus siervos en arameo, porque lo entendemos. No nos hables en la lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Pero el Rabzaka le respondió, ¿Acaso me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a tu Señor y a ti, y no a los hombres que están sentados en el muro, que junto con ustedes se verán obligados a comer sus propias heces y a beber su propia orina? Entonces el Rabzaka se puso de pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, diciendo, Oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiría. Así dice el rey, No os engañe, Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano, ni os haga confiar en el Señor, diciendo, El Señor ciertamente nos librará. Esta ciudad no será entregada. La solicitud de los tres hombres de que las negociaciones se llevaran a cabo en arameo en lugar de hebreo, tenía como objetivo proteger a los oyentes en el muro de las amenazas. Pero el portavoz asirio no estaba preocupado. Quería que todos temieran el ultimátum de su rey. Incluso los amenazó en hebreo de la manera más repulsiva imaginable. Luego advirtió a la gente que no creyera en las promesas que hiciera Ezequías sobre que el Señor aparecería para salvarlos. ¿Cuánto tiempo seguiría confiando la gente de Judá en su rey a la luz de este discurso? No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiría, Ríndanse ante mí y salgan a encontrarme. Cada uno podrá comer de su propia vid y de su propia higuera, y beberá las aguas de su propio pozo, hasta que yo os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de trigo y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivares y de miel. Así viviréis y no moriréis. No escuchéis a Ezequías, que os engaña y os incita diciendo, El Señor nos salvará. Ofreció el portavoz de Senaquerib al pueblo paz y prosperidad, en lugar de sufrimiento y hambruna, a cambio de su rendición. Esas palabras podrían haber sonado atractivas para la gente de Jerusalén, que estaba a punto de ser sitiada y cortada del resto del mundo. Los asirios también afirmaron inequívocamente que la deportación a una tierra similar a la suya era parte del trato. Les prometió una tierra de trigo y vino nuevo, olivos y miel. De manera similar, Satanás tienta a los creyentes con ofertas tentadoras, pero el pecado nunca cumple con todas sus promesas. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha salvado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamad y Arfad? ¿Dónde están los dioses de Zepharbaim, Hena y Iba? ¿Acaso han salvado a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los países ha salvado su tierra de mi mano para que el Señor salve a Jerusalén de mi mano? Pero el pueblo guardó silencio y no le respondió, porque el rey había ordenado, no le respondáis. Entonces, Eliakim, hijo de Ilías, que estaba a cargo de la Casa Real, y Sebna, el secretario, y Joa, hijo de Asaf, el cronista, vinieron a Ezequías con sus vestidos rasgados en señal de duelo y desesperación y le contaron lo que el rabzaca había dicho. Seis preguntas retóricas concluyeron el discurso. Su esencia era esta. Los dioses de las naciones no habían liberado a sus seguidores de las garras de Asiria, y tampoco lo haría el Señor para salvar a Jerusalén. Enfurecido por este encuentro. Los hombres de Ezequías regresaron al rey con sus ropas rasgadas, angustiados. Dos Reyes, 19, 1, 4. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, rasgó sus vestiduras, se cubrió con cilicio y entró en la Casa del Señor. Luego envió a Eliakim, que estaba a cargo de su hogar, a Sebna, el escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, a Isaías, el profeta, hijo de Amós. Le dijeron, así dice Ezequías, Este es un día de angustia y ansiedad, de castigo y humillación, porque los hijos han llegado al momento de nacer, pero no hay fuerzas para sacarlos. Tal vez el Señor tu Dios escuche todas las palabras del Rapsaca, a quien el rey de Asiria, su Señor, ha enviado para burlarse y desafiar al Dios viviente, y reprenderá las palabras que el Señor tu Dios haya oído. Por tanto, ora por el remanente de su pueblo que queda en Judá. Cuando el rey Ezequías escuchó su informe, hizo lo mismo que sus hombres, se rasgó las vestiduras de dolor. Seguramente se preguntaba cómo había ocurrido un giro tan terrible de los eventos. Después de todo, él había sido obediente a Dios, había renovado la adoración en Judá, había seguido las instrucciones del Señor y previamente había prosperado como resultado de la providencia divina. Pero Dios guardaba un silencio ensordecedor en ese momento. La historia sirve como un buen recordatorio de que la fidelidad a Dios no te protege de la adversidad. Sin embargo, te prepara para esas pruebas. Estarás mejor preparado para lidiar con el problema y el sufrimiento si vives tu vida desde una perspectiva divina, confiando en Él, tanto en los malos momentos como lo has hecho en los buenos. También tendrás la oportunidad de presenciar la obra de Dios. El rey Ezequías fue al templo del Señor a adorar a pesar de su angustia. Además, hizo algo que muchos de sus predecesores no hicieron. Envió una delegación vestida con cilicio para buscar una palabra del Señor a través del profeta Isaías. Le explicaron al profeta de Dios la grave situación de Judá y le informaron que el líder asirio había venido para burlarse del Dios viviente. Entonces, los siervos del rey Ezequías vinieron a Isaías y él les dijo, Decidle a vuestro Señor. Así dice el Señor, No temas por las palabras que has oído, con las que los siervos del rey de Asiria me han insultado. Yo pondré un espíritu en él, y él oirá un rumor y regresará a su tierra, y yo lo haré caer a espada en su propia tierra. Isaías ya sabía todo esto porque Dios lo sabía todo. Como resultado, dio a los siervos un mensaje para Ezequías que comenzó con el mandamiento. No temas. Este mandamiento aparece frecuentemente en la Biblia. Es la forma de Dios de calmar a su pueblo, infundirles confianza y asegurarles que todo está bajo control y pueden confiar en él. El Señor no sólo había escuchado las blasfemas palabras del lacayo del rey asirio, sino que también planeaba responder a ellas en lugar de derrotarlos. El rey Sarip regresaría a su propia tierra y moriría a espada. Dus Reyes 19, 8-13. Entonces, el Rabeca regresó y encontró al rey de Asiria luchando contra Libna, una ciudad fortificada de Judá, porque había escuchado que el rey había abandonado Lakis. Cuando el rey escuchó que decían acerca de Turaca, rey de Etiopía, que había salido para hacer guerra contra él, envió mensajeros nuevamente a Ezequías, diciendo, Así dirás a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios, en quien confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas por completo. ¿Y te salvarás tú? ¿Libraron los dioses de las naciones que mis padres destruyeron, a Gosán, a Harán, a Rezef, y a los hijos de Edén que estaban en Telazar? ¿Dónde está el rey de Hamad, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Zepharbaim, o de Ena y de Iba? El portavoz real de Sarib, probablemente estaba acampado en las murallas de Jerusalén, esperando una respuesta de Ezequías, cuando recibió la noticia de que el rey había retirado su ejército de Laquís y estaba luchando en Libna, que estaba a 25 millas al suroeste de Jerusalén. Sarib había escuchado que el rey Turaca de Cush se estaba preparando para luchar contra él, lo que hizo que el rey Asirio desviara su atención lejos de Jerusalén, pensando que sería solo por poco tiempo. Sarib se aseguró de que Ezequías supiera que volvería, repitiendo las amenazas hechas por su subordinado anteriormente, 2 Reyes 19, 14 y 19. Ezequías recibió la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Luego subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. Ezequías oró ante el Señor y dijo, Oh Señor, Dios de Israel, que estás sentado sobre los querubines, Tú eres Dios, solo Tú, de todos los reinos de la tierra, Tú has hecho los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, Tu oído y escucha. Abre, oh Señor, Tus ojos y mira. Oye las palabras de burla de Sarib que ha enviado para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes de Asiria han devastado las naciones y sus tierras y han arrojado sus dioses al fuego, pues no eran dioses verdaderos, sino obra de manos de hombres, madera y piedra, por lo que los destruyeron. Ahora pues, oh Señor, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo Tú, oh Señor, eres Dios. Cuando Ezequías leyó la carta de Sarib, no rasgó sus ropas en agonía, la llevó al templo, la puso delante de Dios y oró. Ezequías comenzó diciendo, Señor Dios de Israel, sentado entre los querubines, reconociendo su sumisión al Rey divino. Luego recordó a Dios un pacto especial. La relación con Israel, a diferencia de las relaciones aparentes entre los pueblos conquista 2 y los dioses falsos de las naciones de Siria, derrótadas, era consciente de que ninguno de los dioses de las naciones había liberado a su pueblo porque fueron creados por manos humanas y carecían de poder. Pero el Señor no es así, no es una creación del hombre, es el creador del hombre, creó tanto los cielos como la tierra. La carta de Sarib fue vista por Ezequías como un ataque al carácter de Dios y suplicó a Dios que se vindicara a sí mismo y a su pueblo. Ezequías le recordaba que conceder su petición traería gran gloria a Dios. Esta oración sirve como lema para los creyentes que están en angustia. Dus Reyes 19, 20, 28 Entonces Isaías, hijo de Amoz, envió palabra a Ezequías diciendo, Así dice el Señor, el Dios de Israel, he escuchado tu oración respecto a Sarib, rey de Asiria. Esta es la palabra que el Señor ha hablado en su contra. La virgen hija de Sion te ha despreciado y se ha burlado de ti. La hija de Jerusalén ha sacudido su cabeza detrás de ti. ¿A quién has insultado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por medio de tus mensajeros has insultado y desafiado al Señor y has dicho con arrogancia, con mis muchos carros subiré a las alturas de los montes, a las partes más remotas del Líbano. Cortaré sus altos cedros y sus mejores cipreses. Entraré en sus moradas más distantes, en sus bosques más densos. Cabé pozos y bebí aguas extranjeras y con la planta de mis pies sequé todos los ríos del Bajo Nilo de Egipto. ¿No has oído? Pregunta el Dios de Israel. Desde hace mucho tiempo lo hice, desde tiempos antiguos lo planeé. Ahora lo he llevado a cabo para que tú, rey de Asiria, seas mi instrumento para convertir ciudades fortificadas en montones de ruinas. Por eso, sus habitantes quedaron sin fuerzas, quedaron abatidos y avergonzados. Fueron como plantas del campo, como la hierba verde, como el pasto de los techos que se quema antes de crecer. Pero yo, el Señor, conozco tus movimientos, oh Sarip, tus salidas, tus entradas y tu furia contra mí. Debido a que te has revelado contra mí y tu arrogancia y complacencia han llegado a mis oídos, pondré mi anzuelo en tu nariz y mi brida en tus labios, y te haré retroceder a Asiria por el camino por el que viniste. Dios escuchó a Ezequías y reaccionó una vez más a través de Isaías. Sarip es burlado en su respuesta poética que exalta el dominio de Dios sobre las naciones. El rey Asirio no solo se burló de Judá y su rey, también blasfemó al santo de Israel. Mientras Sarip asumía con arrogancia que su liderazgo y poder habían cortado un camino a través de muchas naciones, no tenía idea de que sus victorias estaban predeterminadas por Dios.